¡Hola! ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estoy bien. Estoy bien. Gracias. Ok, hoy es día de revisión. Hoy es día de repaso, ¿ok? Porque ya vamos a empezar con un tema nuevo, pero antes de empezar con un tema nuevo siempre yo hago un repaso de todo lo que hicimos hasta ahora. Y antes de empezar con el repaso les quiero contar que el jueves me llegó la noticia de que los libros salieron ya para acá. Están en viaje. Así que esperemos que, bueno, dentro de todo el atraso que hay en los envíos lleguen lo antes posible. ¿Verdad? Yo calculo que en menos de 10 días están acá los libros. I hope. Espero la semana que viene. ¿Capaz? ¿Eh? Ok. Bueno, vamos a empezar este repaso con un game. You have all the colors here. Look. We have purple, green, blue, yellow, pink, red and orange. ¿Verdad? Generalmente lo que hago en clase es decirles close your eyes. Que cierren los ojos. Entonces yo voy a sacar uno. I take one color. And you have to say, oh, the blue. What's missing? What color is missing? Pregunto yo. ¿Qué color falta? What color is missing? And you say blue, yellow, orange, pink. El que ven que falta, ¿ok? Los memorizan así como están puestos. Ok. Pero ahora no voy a decir close your eyes porque no los puedo ver. Entonces a lo mejor ustedes siguen así. Yo digo close your eyes. ¿Eh? Y se quedan así. You don't close your eyes. Or you do this. O por ahí hacen esto. So you cheat. Hacen trampita. Para asegurarme de que no hacen trampita, yo voy a sacar el color bajando el pizarrón. Right? Ok. Así ustedes no pueden ver cuál es el que saco. Y después les sea un poquito más difícil recordarlo. Right? So, again, se los muestro otra vez para que los memoricen. Purple. Purple. Green. Blue. Yellow. Pink. Red. And orange. Right? All right? Esto sería close your eyes. Si estuviéramos en clase yo diría close your eyes. Y si estuviéramos en clase yo ahora diría open your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. What color is missing? What color is missing? What color is missing? What color is missing? Yellow. Did you say yellow? Did you say yellow? All right. Here is yellow. You have the point. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. What color is missing? What color is missing? Orange. Orange. Did you say orange? Good. Good for you. Orange. All right. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Okay. What color is missing? What color is missing? Close your eyes. What color is missing? ¿Cuál falta? ¿Qué color falta? What color is missing? Green. That's correct. Green. Okay. Good. Close your eyes. 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 Imagino que están cerrando los ojos. Imagino que están cerrando los ojos. Pero por las dudas bajo el pizarro. Close your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. What color is missing? Pink. That's right. Okay. Good. 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 All right. Again. Again. Acá están todos de vuelta. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. What color is missing now? What color is missing? Open your eyes. What color is missing? What color is missing? What color is missing? ok red very good ok, vamos al último the last one sorry me pica la nariz what color, sorry, close your eyes close your eyes and open your eyes what color is missing now purple that's right, ok purple, here is purple good, bien segundo juego ahí abajo tengo las palabras escritas ok y ustedes van a imaginar esto lo haríamos pasando al pizarrón entonces yo los hago pasar al pizarrón y ustedes tienen que pegar y así jugamos por equipos también a ver qué equipo gana ok you have all the colors here and the words here las palabras acá entonces una vez cada uno va a pasar a pegar el color al lado de la palabra ok the first word is green green imaginariamente van a extender la mano hacia el green para pegar al lado de este de esta palabra ¿qué tarjeta what flashcard would you stick next to green to this word green green are you ready? ¿ya lo decidieron? good ok this is green this is green perfect this is green ya lo hicimos trabajamos mucho con los colores así que estoy segura que lo recontra saben ya la segunda palabra es yellow yellow this is yellow yellow imaginariamente extiendo mi mano I stretch my hand and I take the flashcard for yellow ok ¿cuál van a agarrar y pegar al lado? yellow that's right ok I put yellow here perfect yellow the next one is orange 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 la que está abajo de yellow orange orange ¿cuál voy a agarrar? orange yes this one good this one is orange ok la voy a pegar acá with my magic glue con mi pegamento mágico orange perfect ok this is orange now here I have pink queda menos ya o sea que ¿cuál voy a agarrar? pink pink which one is pink? good this is pink perfect excellent ok ok alright now we have blue 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 ¿quedan esas tres nada más? it's very easy blue good this is blue excellent and red red which one is red which one is red which one is red which one is red what is red this is red very good ok and now the last one is purple ok so purple that's right good ok, I'm going to pause voy a poner pausa porque tengo que preparar el pizarrón para la siguiente actividad good, ok ok mira ya me quedé acá estoy de vuelta, preparé el pizarrón ahora para repasar los números yes, we're going to revise the numbers ok, so I'm going to say a number and you're going to imagine van a imaginar que van a hacer un círculo alrededor del número que yo digo y después lo voy a hacer yo vamos a ver si coincide con lo que ustedes pensaron right so, which is number four four number four ¿a dónde tendría que hacer el círculo? alright wait a minute here is number four this is number four so, did you imagine the circle here? ¿imaginaron el círculo ahí? good ok now number two which is number two number two number two number two it's very easy here is number two very good alright number six right number six number six number six number six ok this is number six good All right. Number eight. Number eight. Which is number eight? Number eight is this. All right. Very good. Number three. Which is number three? Okay. Where is number three? Here is number three. Very good. All right. Good. Number one. Number one. Number one. This is number one. Es el más fácil de todos. Number one. Good. Number seven. Number seven. Number seven. Good. Number nine. Quedan dos nada más. Así que el último ya directamente lo van a saber. Number nine is this. All right. And this is number ten. Okay. Y ahora imaginariamente, imaginariamente, los van a sacar del círculo a los números. Okay. So I'm going to say the number. Y ustedes van a extender su mano hacia el número que sacarían. De acuerdo a lo que yo digo. Right. So. Let's go. Number seven. Which is number seven. Number seven. ¿Cuál tengo que sacar del círculo? Here is number seven. All right. Did you take this one? ¿Sacaron ese? Correct. Number eight. Number eight. Hacen como que lo agarran y tiran la mano. Yes. Stretch your hand. This is number eight. This is number eight. Good. Eight. Right. Number four. Number four. Number four. Number four. Good. Number four. This is number four. Now. Number ten. Number ten. Number ten. This is number ten. Very good. Number nine. Number nine. All right. Number nine. Good. Number six. Number six. Okay. Number three. Number three. All right. Number two. This is number two. And the last is number one. Excellent. Again, pongo pausa. Yes, I play pause. And I prepare the last exercise. Preparo el último ejercicio para repasar. All right. We are ready. So, here is the last exercise. Aquí está el último ejercicio de repaso. Vamos a escribir la fecha. Tuesday, martes, cinco. Yes. Tuesday, fifth. Yes or no. Ese es el título del ejercicio. Tienen que hacer el dibujo que yo estoy representando con una flashcard. Sí. Y al lado yo les pongo una oración. La primera oración dice, it's a ruler. Si es verdad que ese dibujo es una ruler. It's a ruler. Voy a poner yes. La primera palabra que quiere decir sí. Yes. Y si es mentira, pongo no. Y cómo sé si es una ruler, si es que era una ruler. Ok. Ustedes, en videos anteriores yo les hice copiar los nombres de los útiles, así es que los tienen que tener copiados en la carpeta. Y si no los copiaron, busquen el video que dice school, at school, school things, right? Y ahí están los nombres para copiar. Entonces, si no los tienen todavía copiados, buscan el video, los copian. Y si los tienen ya copiados, van a poder hacer el ejercicio sin problema. So, number one. It's a ruler. Yes or no. Acá al lado van a escribir, si es verdad, van a escribir yes. Si es mentira, van a poner no. Segundo dibujo. A ver, acerco para que vean el dibujo. It's a pen, dice la oración. Esto es, es decir, esto es, es una pen. It's a pen, ¿es verdad? Is it true? Yes or no. Copian el dibujo, copian la oración y al lado, yes or no. La siguiente. It's a book. Yes or no. It's a book. Yes or no. Okay. And the last. The last. It's a pencil. It's a pencil. Yes or no. Okay. Good. So, I'm going to, you're going to stop, van a poner stop, para poder copiar todo esto y para poder poner yes or no. Y yo ahora les voy a dar las respuestas. Okay. Mientras ustedes van copiando, yo bajo el pizarrón, ustedes ya pusieron stop. Good. And here are the answers, right? So, we have, it's a ruler. Yes. It's a ruler. Una regla. It's a pen. No. It's a pencil case. It's a book. Yes. It's a book. It's a pencil. Yes. It's a pencil. Okay. Una vez que hicieron todo esto, van a crear ustedes sus oraciones. I'm going to clean the board. It's, voy a borrar hasta acá. Así tengo, no tengo que reescribir tanto. O sea, sería debajo de lo que ya hicieron, de los ejemplos que yo les di. Ustedes van a inventar sus propias oraciones. ¿Sí? Okay. Faltan cosas de la escuela que aprendimos. Entonces, vamos a poner acá. Miren, voy pegando. Me falta, okay. Pegamento para esta. Good. Ustedes van a inventar oraciones con los útiles escolares que faltan. Van a hacer el dibujo. Siempre necesito el dibujo para guiarme, porque si no, no sé de qué estamos hablando. Miren lo que puse ahí. Y ustedes van a decidir qué palabra van a poner al lado para que la oración sea true, yes or no. ¿Sí? It's a, esto es un, depende la palabra que ustedes copien. La respuesta va a ser yes or no. Entonces, van a poner la palabra, van a poner la palabra que representa este dibujo, o van a poner otra palabra para que sea mentira. Y después van a poner yes o no. Si es verdad lo que escribieron, según el dibujo, van a tener que poner yes. Entonces, si es mentira, van a tener que poner no. ¿Sí? Lo mismo con esta, lo mismo con esa. Y con otras que encuentren, falta uno o dos que encuentren en el vocabulario que copiaron en la carpeta. ¿Ok? Bien. So, esa es la tarea. Crear ustedes sus propias oraciones. ¿Ok? Yo les doy mínimo tres nuevas. Si pueden hacer más, mejor. Todo depende del tiempo y de las ganas que tengan ustedes. ¿Ok? So, see you next class. La clase que viene ya, tema nuevo. Bye, bye. Bye. Bye.